Para los enamorados dice Se va con para Raúl Si te encuentras sola y extraño mis besos Cierra tus ojitos y recuerda todos los bellos momentos Tantas madrugadas, tanto besos a solas Tanto cariñito, tanto amor bonito, tanto amor de sobra Despiertas pensando, entrando en mis besos Pensando y pensando en bellos recuerdos Cuando tenía tu cuerpo en la playa y la luna Lumbraba la noche en que te hice el amor Hermosa princesita yo era el mismo diablo Romántico el ferebo y loco por tu amor Terminamos cansados con tantas caricias Yo respire tus besos, tu aliento y tu amor Y ahora que estás tan lejos no puedo mirarte Se me hace imposible puderte olvidar Si te encuentras sola, triste por mis besos Y si te he llamado y no me has contestado Yo puedo entenderlo, yo paso mis noches Haciendo botellas Y entre copas y copas hasta la madrugada Llega tu recuerdo Despiertas pensando Tantando en mis besos Pensando y pensando en bellos recuerdos Cuando tenía tu cuerpo en la playa y la luna Lumbraba la noche en que te hice el amor Hermosa princesita yo era el mismo diablo Romántico, enfermo y loco por tu amor Terminamos cansados con tantas caricias Yo respire tus besos, tu aliento y tu amor Y ahora que estás tan lejos no puedo mirarte Se me hace imposible puderte olvidar Con permisito Hasta la próxima Somos sus amigos El Pío de Sinaloa Encantados de estar con nosotros Hasta la próxima Gracias